No, no, no. Pues ya, ya se las ha apuntado bien, hay que poner más, ¿no? ¿Habéis perdido ya, eh? Ahí está mi mamá, lo pegué uno, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Escuchadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escuchadme! Vale, como sabéis, esto de aquí es un río. ¿Vale? Vamos a empezar desde allí atrás. Entonces, yo inicié una serie de normas, o una serie de fenómenos que pasen, de los que se va a cruzar río de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, nos vamos a acompañar de la salida. ¡Vale! 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 La primera rumba. La primera rumba. La primera rumba del río estaba aquí. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, ¡va! ¡Muy bien! ¡Nos le damos, nos le damos! ¡ 보�ki, vos tenéis! ¡Oti! ¡Ahová elisti! ¡Ahová elisti! Hola, esta entrada tenía atrás. Antonio, ponte ahí.